Para hablar con Dios, hay que abrir el corazón, hay que abrir el corazón, para hablar con Dios, hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón, son, son. Hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón, para hablar con Dios, hay que abrir el corazón, hay que abrir el corazón, para hablar con Dios, hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón, son, son, hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón.